Hoy me encuentro en el manantial de la Asunción, en la planta de agua purificada Santa María, de la empresa Nestlé México, quien acaba de recibir una certificación por sus acciones en torno al cuidado del agua. Bueno, Nestlé Waters México es una división de Nestlé, es un joint venture con grupo modelo, con AB InBev, y bueno, pues se representa todos los esfuerzos para participar, competir y construir la categoría de agua embotellada en favor de los mexicanos. México es el mercado o el país con mayor consumo per cápita de agua embotellada, y uno de los mercados más grandes del mundo en términos de litros consumidos y vendidos. Cada vez más los mexicanos estamos tendiendo a consumir bebidas más saludables, y esa es una macro tendencia que ayuda naturalmente a las bebidas esencialmente sanas, saludables, como es el agua. Miren, Nestlé Waters tiene marcas representativas como Santa María, como Agua Gerber, como Pureza Vital, y lo que hoy estamos celebrando es que logramos una certificación nivel Platinum, que es la certificación más alta que da el AWS, que es Alliance for Water Stewardship, es un certificado global, que lo que nos avala es la gestión del agua, no nada más hacia adentro en las cuatro paredes de la fábrica, sino lo que hacemos hacia afuera, a nivel cuenca, con comunidades, y eso es lo que hoy estamos celebrando. Santa María lleva ya un ciclo completo de certificación, estuvieron certificados ya por tres años, y el año pasado hicieron su proceso de recertificación. El estándar tiene una duración de tres años, y en esa evaluación de su recertificación, esta empresa logró un desempeño destacado para obtener el mayor nivel de la certificación, que es el nivel Platinum. Y para eso hay que demostrar con acciones que una empresa está haciendo un buen manejo, y que además se vincula con los actores relevantes de esta cuenca, ya sean del sector público o privado, o con las comunidades vecinas, para garantizar el buen manejo del agua dentro de la cuenca y en la empresa. La empresa Nestlé prevé mantener sus inversiones en el mercado mexicano, en donde considera hay un potencial importante. La empresa Nestlé, 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 la